¡Oh, Dan! ¿Es tan romántico? Organizó una sorpresa para el aniversario de cuando nos conocimos. Pero la carta es demasiado. Podría haber... enviado un texto. Sorpresa, sorpresa. Pero ya es hora de que él venga. ¿Dónde estás? Estoy esperándote en la fábrica de juguetes. ¿Viniste? ¿Pero qué hay con tus manos? Están frías. Solo estoy nervioso. Tu voz... ¡Espera! ¡Sorpresa! ¡Tengo que... enviarlo! ¡Ah! ¡Finalmente! Los cambios terminarán en pocas horas y te convertirás en mi esposa. ¡Demonios, tonta cabeza! ¡Tenemos el aniversario de cuando nos conocimos! ¡Lo olvidé! Debo encontrar los regalos inmediatamente. Entonces... ¡Ah! Para después... ¡Guau! ¿Te robaste a alguien? ¡No! Estoy eligiendo un regalo para Shusha. ¡Tenemos un aniversario! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué podría darle? Tengo una chance de tener a Dan y todos esos regalos geniales. ¡Todo es aburrido! Debes revelar creatividad. Deberías regalarle... ¡Oh! ¡Algo hecho por ti! ¿Eso crees? ¿Qué tal un iPhone? ¡Eso guárdalo para mí! ¿Qué? ¡Eso guárdalo para ti, para ti. Bueno, está bien. Trataré de inventar algo. ¡Eso es! ¿Qué piensas? No quiero decir nada, pero en su lugar yo... me ofendería. Tiene unos kilos extra en el dibujo, ¿entiendes? ¿Qué dices? Ella es perfecta, como en persona. En persona, sí. Pero algo no está bien en este dibujo. Si es así, entonces lo romperé. ¡Es tarde! ¡Debo ir corriendo! ¡Inventaré algo en el camino! ¿A dónde vas? ¡A mi encuentro con Chusha! ¡Voy demorado y sin regalo! ¡No quiero hacerla enfadar! ¡Voy contigo! ¿Por qué? Ayudaré con el regalo. Es más, conozco un atrajo. ¿Qué haces, Dan? ¡Mira! ¡Recolecté flores! ¡No! ¡Eso realmente apesta! ¡Mira! ¡No! ¡Demonios! Solo estamos caminando y aún no tengo regalo. ¿Cuándo llegaremos? Eh, pronto. Justo después de esta esquina. ¡Oh, hola, amantes! ¡Espera! ¡Tú estás saliendo con Chusha! ¡Lo diré todo, hermano! ¡No somos amantes! ¡Aún! ¡Adiós, Lisa! Espera, dinos, ¿dónde está la fábrica de juguetes? Del otro lado. Justo después de la esquina. Queda cinco minutos. ¿Cómo? Ups, parece que tomamos el camino equivocado. Síganos, vamos para allá. Decidimos quedar bien con la maestra. La última vez vi un montón de flores falsas ahí. Lisa, ¿por qué no compras flores reales? Bueno, fuimos a la tienda y había muchos cosméticos, así que gasté todo el dinero de nuestra tarjeta. ¿Qué? ¿Todo? Nuestros padres nos dan dinero para todo el mes y ustedes van y lo gastan en un día. ¿Nos lo dieron ayer? No fui yo, ella me forzó. Genial, ahora definitivamente haré un regalo con mis propias manos. ¡Gracias! ¡Andando! ¡Digan hacia dónde! Genial, ahora definitivamente haré un regalo con mis propias manos. ¡Parece que tu ex tiene una nueva amiga! ¡Espero que dejes de resistir mi magia, querida mía! ¡Oh, qué lindo estar viva! ¡Oh, mi querido Chucky, encontraste este cuerpo perfecto para mí! Ahora hay un pequeño problema. Reunir un ejército de muñecas. Creo que veo víctimas apropiadas por allí. Oigan, solo tomen fotos suficientes. ¡Oh, Shusha, son para ti! Ah, ¿esto es porque llegué tarde? ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Esos colores te sientan muy bien! ¿De verdad? O creo que se ve bien espeluznante. ¡Ja, ja! ¡Hola, Dan! ¿Tú otra vez? ¿Conociste a mi nueva esposa? ¡Es hermosa! No vi a ninguna Barbie de plástico por aquí. ¿Por qué tan rudo? ¡Mi esposa está justo delante de ti! ¡Ah! ¡Suéltalo! ¡Ahora mismo! Puedo ver que encontraste un reemplazo rápidamente. Sí, Dan es solo mío. ¡Entonces estarán juntos hasta el final! ¡No! ¡Solo a Mashusha! ¡Qué tierno! Vomitaré ahora mismo con toda esta ternurita. ¡Vamos, hermano! ¡Golpéese que en pelirrojo! ¡Ocúpate de esas dos! ¡Déjame en paz! ¡Ya suéltame! ¡Pediré ayuda, hermana! ¿Qué esperas? ¡Conviértelo en un muñeco ahora mismo! ¡Yo! 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 ¡Dios! ¡Mira ese pelo! ¡El rojo se te ve bastante horrible! ¡Necesitas un retoque de inmediato! ¡Gracias! ¡Te he salvado, Dan! ¡Ahora definitivamente estaremos juntos! ¡Detente! ¡Aléjate de mí! ¡Gracias, claro, por salvarme! ¡Pero solo seremos amigos! ¡Pero es que yo... ¡Detente, Uliana! ¡Entonces maneja la situación con tu novia! ¡Y su novio Chucky tú solo! ¡Oye, alto! ¡Es peligroso! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Debo salvar a Shusha! ¿Está congelada? ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Hagamos una red! ¡Estoy cansada de cargar estos cosméticos! ¡No! ¡Atemos a la muñeca y no nos hará daño! ¡Ah! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Espera! ¿Y si hacemos un nudo mariposa? ¡Ahora está mejor! ¡Ella no irá a ningún lado! ¡Ajá! ¡Vamos, Diana! ¿Diana? ¡A la vela está detrás! ¡Lo siento, entonces! ¿Quién llora? ¡Pero qué tierno! ¿Quién te hizo sentir triste? ¿Me tienes miedo? ¡No te hagas! ¿Asustado yo? ¡No lo estoy! ¡Era una trampa! ¡Uliana se fue! Shusha ahora es la esposa de Chucky Y ni siquiera conseguí un regalo ¡Ah! ¡Hermana! ¡Voy corriendo! ¿Dónde estás? ¿A dónde voy? ¡Uliana! ¿No te fuiste? ¡Uliana! ¿No vas a mirarme? ¿Estás ofendida? ¡Lo siento! ¡No debí contestarte de manera tan ruda! ¡Tú me salvaste! ¡Y siempre me ayudas! ¡Creo que eres genial, Uliana! ¿Qué pasa? ¿Estás fría? ¿O mis manos lo están? ¡Uliana! ¡Uliana! ¡Ahora es tu turno! ¡Daniel! Shusha, tú no eres así ¡Piensa en nosotros! ¡Oh! ¡Mi cabeza! Dan, ¿eres tú? ¡Alto! ¡Alto! ¡Den like! ¡Ayúdenme a escapar de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El tiempo! ¡Debo destruir el tiempo! ¡Es todo! ¡Alto! ¡Haré todo yo mismo! ¡Tu corazón se convertirá en plástico pronto! ¡Pronto! ¡Incluso ahora está ayudando! ¿Qué es esto? ¡Las muñecas me estorban! ¡Eres tú! ¡Creí que eras Annabelle! ¿Quién? ¡Annabelle! ¡Atrapó Diana! ¡Hay que ayudarla! ¡Antes de que se convierta en muñeca! Yo iba a correr lejos de ese lugar, pero... ¿Qué? ¿Y abandonar a los demás? ¡Sí! ¡Es una broma! ¡Claro! ¡Tú corre! ¡No, hermana! ¡Te conozco bien! ¡Andando! ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡Es la ropa de Diana! ¡Oh, demonios! ¡Este horrible animal de plástico! ¡Se copió Diana! ¡Esto es por Diana! ¡Por Diana! ¡Mierdas, idiotas! ¡Mira! ¡Nos está ofendiendo! ¡Te voy a enseñar! ¡Ah! ¡Detente! ¡Familia de locos! ¡Una me deja con esta muñeca infernal! ¡Y luego vuelve hecha una furia! ¡El otro golpea a gente! ¿Qué hizo qué? ¡Larga historia! ¿Por qué te vestiste? Al parecer, estas muñecas son débiles. La golpeé y se rompió. Y uso esto para que no me ataquen. Si es así, ¿nos ayudarás a controlar a Chucky? ¡Hay que rescatar a Shusha y a Uliana! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Oh! ¿Trajiste a tus amigos? ¡Y ayudaremos a recordar todo! ¡Atrápenla! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Déjenme! ¡Aléjense de mí! ¡Dan! ¡Debes destruir el tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Destrúyelo! ¿Tiempo? ¡No! ¡No dejaré que lo hagas! ¡Diana! ¡Lo dejes! ¡Me modernicé hace mucho! ¡Ahora soy metálico! ¡Conoce a mi nuevo amigo! ¡Ahora soy metálico! ¡Chicos! ¡No saben lo que me pasó! ¡No me lo van a creer! ¡Sí! ¡Felicidades por el aniversario! ¡No tengo un regalo! ¡Pero! ¡Espera! ¡Un segundo! ¡Hice esto recientemente! ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Gracias, Dan! ¡Este es para ti! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Eres buena amiga! ¡Gracias! ¡Tenías razón, Uliana! ¡Estos regalos son mejores que un simple iPhone! ¡Entonces primero querías darme un iPhone, pero ella te persuadió! ¡Uliana! ¡Uliana! ¡Uliana!